Te veo bárbaro, te veo muy bien, me encanta, me encanta. Gracias. Señores, vamos a ver, tenemos una comunicación telefónica, lo querían saludar. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás yo? ¿Bien yo? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás yo? ¿Cómo te va yo? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, es un gusto escucharme. ¿Y yo cómo estoy? Yo estoy espectacular, igual que yo. ¿Cómo estás? Buenas noches, Marcelo, la verdad. Buenas noches, Chueco. ¿Cómo lo viste? No, iba a ir a bailar y veo que un impostor tomó mi lugar. Estaba a punto de salir y no me dejaron salir de mi casa, no me di cuenta. La verdad que te pido mil disculpas que no pude llegar. Quiero saber quién es ese muchacho. Pensé que venías vos directamente. ¿Quién es ese muchacho? Quiero saber ese muchacho que es una suerte de Carlos Mata con Norberto O. ¿Carlos Mata con quién? Outes, ¿te acordás el 9 de Independiente? El Beto Outes. El Beto Outes. No te olvides que te puedo representar como el culo acá, ¿eh? Ojo con lo que decís. Pero me encantaste. ¿Estás bien? ¿Estás bien yo? ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás nuestro amor? ¿Grise? ¿Bien? ¿Estás con ella? ¿Grise? Bueno, si no podés hoy, voy yo, ¿eh? Sí, tomo una buena visa voy a necesitar ayuda. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy, 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 muy. Me está preguntando si yo estoy el año que viene, obvio que estoy el año que viene, pero acá me preguntaba cómo tenía dudas acá, Adrián. No, yo no tengo ninguna duda. ¿Y por qué usted tiene dudas? Él no tiene dudas, usted tiene dudas. Yo tengo dudas. Yo no sé si abril, yo no sé si abril, presidente de la AFA lleva su tiempo, yo. Tené cuidado. ¿Qué es lo que lleva tiempo? Hay una firma y hay que respetarla, ¿o no? ¿Eh? Sí, él va a arrancar seguramente, no, Marcelo, en abril está en abril. En abril, en abril, lo que hablábamos, en abril estamos al aire otra vez. ¿Por qué duda usted? Yo te deseo que seas el presidente de la AFA. Todos los días rezo y digo que sea el presidente de la AFA. Todos los días. Rezo. Mirá, mirá que soy ruso, pero se lo pido a Jesús todos los días. Y las novedades de programación para el año que viene, ¿se las tenemos que pedir a usted? ¿Ya pensó en algo? Tenemos, bueno, ya te dije de carne, somos poliladron, vuelve poliladron con Sergio Berni, también. Así que va a estar, buenísimo, buenísimo. Tenemos una programación espectacular. Bueno, bien entonces, ¿estás bien? La verdad que muy bien. ¿Estás bien, Dolor, con Griselda? ¿Estás con Griselda, Choco? Sí, sí, estoy con Griselda. ¿Qué dice Griselda de nuestro Choco? ¿Cómo lo veo? Lo veo bien, lo veo ágil, se mueve mucho más de lo que me muevo yo. Sí. La verdad que me gusta esa campera tan cenidita. Vos te mueves tanto como el perrito de Heidi, ¿te acordás? Que siempre estaba al costadito, que ni pestañeaba, te estaba ahí, ¿te acordás? Que lo veíamos juntos. Pedro se movía Heidi, pero el perrito estaba ahí como un holograma. ¿Te acordás, hermanito? Nosotros también hicimos pelitos juntos, es así, ¿no? Pero el pelito fue, bueno, después con la caída del cabello perdimos. Pero tendría que auspiciarlo, bueno, no voy a decir un chivo. Bueno, no tienes un chivo que después te lo factura. No, no. Bueno. Vamos, que te pare, atento a mejor opinión, atento a mejor opinión tuya. Acá tu hija te quiere saludar, acá tu hija te quiere saludar. A ver, ahí. Dijítame a mí, mi vida. Hola, mi amor. Hola, Margarita, ¿cómo estás? Qué quilombo se le va a armar a la nena. ¿Lo estás viendo en la tele a papá? Estoy viendo. ¿Y te gusta cómo está papá en la tele? Sí, ahí salió corriendo, ahí salió corriendo. Fugués todo el día, jugués todo el día. Mándale un besito a mi hijita de mi alma, a mi vida, a corazón de mi vida. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Bueno, vencate, vencate, vencate. Volverí para acá, ¿no? Y mañana temprano que la tenés que llevar al jardín. Mañana me lo fumo yo a Pablito, quédate tranquilo. Mañana el que va a Pablito y se lo fuma soy yo. Quédate tranquilo. Ok. Bueno. Me mando un beso. Y la verdad que bailaste muy bien, un beso muy grande a todo el jurado. Bueno, yo me mando un beso. Basta un beso grande a Solita, a Moria, a Ángel, a Polita, a Ángel, Ángel que compartimos una película juntos, hizo una participación en la película. Sí, vi, vi, con Marcela Coronel también. Por favor, Coronel, sí. Muy bien, muy bien. ¿Y está Valeria Bertuccelli, está ahí? Sí, es la de mí. Qué buena dupla otra vez. Es la protagonista de la película. Me encanta, muy bueno, muy bueno. Qué buena dupla otra vez. ¿Vos y Valeria? Sí, Valeria. Yo dirige Juan Taratuto, lo mismo que Un novio para mi mujer. Uy, Un novio para mi mujer, que fue una de las que más me reí. Y otra vez, habla de signos, Valeria no, ¿no? No, 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 pero está muy graciosa, Vale. La verdad que está impecable, como siempre, y muy feliz de estar haciendo esta película. Bueno, felicitaciones, Choco. Me mando un beso. Me mando un beso. Me mando un beso. Bueno, te pego mañana, centramos en la filmación. Un beso grande, el programa divino, como siempre. Gracias, Choco, un besito grande. Chau, gracias. Chau, Freddy. Chau, 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 chau. Señores.